Estos blogs están destinados a expresarme, a platicar la comunicación. Yo soy una persona muy tímida, algo tímido y es bueno platicar eso, expresarme con la gente, con las personas. Y bueno, aquí estamos, estoy tomando mate. Como les decía, soy una persona algo tímida. No es muy social, no tengo muchos amigos por ahora. No tengo mucha vida social, más que nada. Pero me acostumbré ya a estar así. Estuve muchos años encerrado. Pero luego de poco lo fui enfrentando. A veces me cuesta más, a veces no. Las cosas hay que enfrentarlas. Ahí está. Chiquitete. Tengo que limpiar ahí todo eso hoy. Porque sacaron la bolqueta el otro día y ahora la volvieron a poner de vuelta. No se podía tirar la basura. Estaba todo lleno de mugre. Estaba todo lleno de mugre. Estaban empezando a tirar la basura en el cordón ahí. Pero... Pero... Ahora trajeron una bolqueta, así que voy a tirar todo eso que tenía guardado hace como una semana. ... ... Lo que me pasa es que siento que me observan. ... No me escuchan de otro lado. Será paranoia, pero... ...es algo que tengo que... ...estudiar... ...y ver si tiene solución. Porque no puede ser que no esté tranquilo hablando. Que siempre estoy pensando. Que alguien me está escuchando. O está riendo de mí. O estoy en estado nervioso. Tendría que estar tranquilo hablando como si nada. Pero... Me cuesta, me cuesta mucho. Me podrían aconsejar, dar su consejo. ¿Qué puede ser eso? Que me cuesta... ...hablar tranquilo. Pensarme. Siento como que... ...algo me persigue.